No, no me lo hice. Es más befe, lo caso. Pues no, no, me lo hice. Me lo hice de la boca. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Por qué cosa era así? Me mató el pelo, Mariani. Y se dijo Mariani. Mariani, ¿y lo mató? Tenía un pedido de ella con la frente, ¿eh? Está hermoso con la frente, ¿no? Todo específico. Yo estaba a ped y ahí se ha movido y lo metí así. Lo metí con dos manos y lo metí en el corazón así. La chulis, la chulis, la chulis, dile algo, la chulis, en sintonía.